Venimos dependiendo de nosotros hace... ¿Cuántos partidos hemos jugado? 21. Hace 21 partidos. Ahora, partido a partido hemos tenido que trabajar el siguiente porque... porque... si perdemos esos puntos vamos a quedarnos afuera o nos vamos a quedar atrás. Y ahora en estas distancias, ya cerrando, dependemos de nosotros mismos. No pensamos en que Uruguay vaya a perder o vaya a ganar o de que Cartago vaya a ganar. No, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que nosotros estamos pensando en ganar para clasificar. Podemos manejar los resultados, pero estamos en nuestro campo. Y como en nuestro campo siempre pensamos en ganar o salir a buscar los tres puntos, el domingo vamos a salir con esa consigna. Bueno, Tía Grandal, dos preguntas. Una es, gustaría mucho que el Zapriza caiga en cuarto lugar. El Herediano sí va a ser el primero. Pero podríamos decir que este partido, el domingo puede ser una final adelantada. Pero que podríamos ver allá lo último, una final entre el Zapriza y Herediano. Y la segunda es, ¿cómo lo hizo usted? ¿Y el nivel de Herediano puede ser la pregunta en la segunda vuelta? Bueno, nosotros clasificando, como ya Herediano está clasificado, se podría pensar que nos podemos encontrar en la siguiente ronda. Es decir, yo digo que es una final adelantada por la importancia para nosotros de ganar. Pero al final, en los cuatro clasificados, cualquiera va a tener la posibilidad de llegar a esa final. Entonces, lo que nos preocupa en este momento es clasificar. Ganar el domingo, ojalá ganar bien para entrar con esa motivación. Y la segunda pregunta es, ¿cómo analiza el nivel de Herediano en la segunda etapa del campeonato? Herediano es un equipo que ha sido constante en los últimos tres torneos. Que siempre ha estado ahí peleando finales. Un rival de cuidado, que respetamos como respetamos a los demás equipos que conforman este torneo. Que tiene jugadores de experiencia. Y que para ganarle hay que trabajar muy bien el partido. Gracias. Andal, prácticamente todo el mundo da como herediano, como favorito al título. También he escuchado que la gente dice que si a la vuela entra es como otro herediano. ¿Siente que lo han dejado al margen, a esa prisa, ese favoritismo sobre lo que puede suceder en la instancia final? Para crear un título, ¿lo han dejado como de lado al Zapriza, en el ambiente, los arrocinados, incluso hasta la misma fe en esa ronda? Bueno, yo siento que esa prisa siempre es una opción al título. Tal vez que nos hayan cobrado un poquito la inconsistencia que hemos tenido este año o que tuvimos al principio. Se puede hablar así, pero sabemos que nuestra afición siempre va a exigir ese título. Que la prensa siempre va a exigir ese título. La opinión pública va a exigir ese título. Entonces, no escuchamos mucho lo que dice la gente, lo que dicen los medios. Entonces, porque tenemos claro que acá adentro tenemos un objetivo claro, un objetivo. Somos una, estamos en una burbuja en este momento, metidos ahí. Tratando de que todas las cosas positivas, todas las cosas no tan positivas que han pasado en el torneo, poder superarlas, poder mejorarlas para estar ahí adentro de la fiesta. De la fiesta de los cuatro equipos mejores de este país. Y ya estando ahí, cualquier cosa puede pasar.